Muy bien, gracias por unirnos esta noche. Bienvenidos a la reunión de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Grand Rapids. Si alguien quiere hacer comentarios públicos, tenemos las tarjetas a la entrada. Por favor, complételo o pídenos también ayuda si necesita. Si no, por favor, vamos a ponernos de pie para hacer el juramento de la bandera. Señora Graham, por favor, ¿pueden llamar a los presentes? Sí, señora Shaki, sí. Señora Williams, sí. Doctor Baker, aquí. Señora Davis, está excusada. Señora Luis, presente. Reverendo Matías, presente. Y necesitamos una moción para aprobar el programa de hoy. Y luego una moción para la reunión de la próxima semana. Moción para aprobar la agenda. Tenemos apoyo. Los que estén a favor. Muy bien. Los que se oponen. Entonces tenemos la agenda del día. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con las celebraciones. Tenemos información buena. Muy bien. Entonces quiero darle la bienvenida al doctor Carl Nelson, la doctora Heather. Tenemos al director de programas de preescolar hasta octavo grado. Y el director ejecutivo de los programas. Y ellos van a hablar sobre las celebraciones de nuestros jóvenes. Mientras van a la capital de la nación. Y el director ejecutivo de los programas de preescolar hasta octavo grado. Muy bien. Buenas noches, doctora, presidente, miembros de la Junta de Educación. Estoy acá con la doctora Thompson para hablarles sobre el programa de octavo grado, Close Up. En muy poco tiempo, todos los que tienen estudiantes de octavo grado y yo vamos a hacerles una petición para el próximo año. Pero antes de que hagamos eso, nosotros queremos celebrar a aquellos que sí tuvieron la oportunidad el mayo pasado de ser parte de este programa. El año pasado, nosotros llevamos alrededor de 172 estudiantes de Grand Rapids. Nosotros tuvimos ocho escuelas que fueron el año pasado. Y llevamos más o menos 27 miembros del personal. Y fue un viaje de cinco días. Todos nosotros fuimos. Fue bien maravilloso tener esa experiencia con ellos. Fuimos a través de Virginia. Fuimos a DC. Y fuimos a otras ciudades también mirando sobre todo la historia. La parte más maravillosa de esto es que teníamos siete otros estados. O sea, esto hacía un total de 200 estudiantes que estaban interactuando con ellos todo el tiempo. Aquí tenemos las escuelas. Alger, Burton, Museo Riverside, Southwest. Cada escuela de esta. De hecho, todas nuestras escuelas tuvieron una oportunidad de tomar, de llevar hasta 20 estudiantes. Los estudiantes que decidieron estar listos para ir y formar parte de este viaje. Close Up tiene un programa escolar bastante encerrado. Nosotros siempre tenemos que hacer el trabajo por adelantado. Siempre les enseñamos a cómo debatir. Debatir cuando no estás de acuerdo con alguien. Porque estas son cosas que se hacen en el área del Capitolio. Pero queremos que lo hagan no solamente con los que ellos están acostumbrados a trabajar. Sino con alguien de Hawaii, de California. Cosas que ellos no han hecho antes. Sabemos que los estudiantes que fueron eran de todo el país. Cada uno de ellos tenía un background bastante diferente. Los niños representaron a Grand Rapids perfectamente. Pero fue muy lindo verlos como se unían. Nadie les dijo que estos son los republicanos. Estos son los demócratas. Esto es simplemente la pared, la muralla. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa? Y darles a todos una oportunidad de poder dar sus opiniones. Aquí tenemos imágenes bastante poderosas. Y queremos agradecerles por aprobar este programa. Ellos tuvieron un tiempo maravilloso. 150 estudiantes en el aeropuerto tratando de ver cómo las cosas funcionan. Esto de verdad es una muy buena oportunidad para todos. Ellos estaban nerviosos, estaban ansiosos. Ellos se sintieron vulnerables. Cada vez que alguien hace algo por primera vez, pasa por algo parecido. Muchísimas gracias. Y para terminar, déjenme mostrarles el video. ¡Gracias! 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 se ha hecho en menos grupos y con los fondos esos nosotros pudimos hacer mucho de esto también los estudiantes tuvieron 280 dólares por cada uno saben, camisas y demás nosotros hicimos esto dos veces, verdad yo fui de chaperón dos veces en Southwest cuando yo estaba ahí y la verdad a mí me encantaría decirle al resto de las personas que lo hagan, que hagan este tipo de actividades cada vez que puedan porque la experiencia es de verdad transformadora yo lo he visto en nuestros estudiantes y me gustaría decirle a las personas que siempre que puedan que lo hagan de hecho esto tiene una representación de diferentes escuelas que necesitan este impacto, esta experiencia tenemos un par de socios comunitarios que cuando ellos fueron al departamento, cuando ellos estudiaban en GRPS en sus tiempos dice que ellos tomaron decisiones impactantes en su vida sobre su carrera debido a ese viaje que hicieron y por supuesto reconocer a nuestros chaperonas todo el mundo que lo hace sabe que usted nunca puede descansar, verdad siempre se trata de las experiencias de los jóvenes y siempre de poderles dirigir y poderles también guiar gracias, muchas gracias vamos a escuchar el reporte de nuestros representantes de estudiantes ¿tienen alguna actualización para nosotros? esta semana desde que nosotros tenemos homecoming, este es sábado también vamos a tener otras actividades para la próxima semana el jueves va a ser el día de la década y luego nuestro equipo de GROTC van a competir con los de Indiana nosotros tenemos competencias en las que vamos a ver quién va a ser el más rápido tenemos una encuesta que ella también va a hablar un poco más de esto pero les da a los estudiantes o es hablar con los estudiantes para que ellos se sientan mucho más calmados al tocar la encuesta nosotros tuvimos un tornamento el jueves pasado un torneo sobre los Juegos de Quart Halls también el programa de Alimentar a América usted dijo que vamos a tener un día que es el día de las personas de la tercera edad sí señora Mohamed ¿tiene alguna actualización? bueno como estaban diciendo tenemos el plan para todos los grados del 9 al 12 y también estamos terminando el semestre este viernes queremos que todos los estudiantes terminen bien y fuerte tenemos nuestra reunión la próxima semana el miércoles en la clase estudiantil y también el otro comité terminó la semana pasada gracias señora Baker cuando estaba hablando acerca del sistema académico estudiantil tal vez necesita pasar esta información a estos estudiantes aquí pero después hablamos de eso sí, sí, claro la comunicación para empezar a comunicar con los estudiantes la beca que se llama New Michigan Scholarship que está disponible para todos los seniors este año entonces necesitamos empezar necesitamos que empezar a mandar todo este informe hablaremos más de eso después tarjetas de comentario ¿tenemos alguna? ¿no? bueno entonces pasamos a los reportes de esta tarde comenzaremos con el reporte de la secretaria bueno tengo una actualización para el comité y los horarios las finanzas del comité el próximo el lunes octubre 24 a las 4 y media pm aquí en el auditorio sí a una audiencia de finanzas que será octubre 24 a las 5 pm aquí en el auditorio y finalmente a Market Amag Achievement el miércoles noviembre 2 a las 5 de la tarde también aquí en el auditorio gracias ahora la actualización del comité señora Davis está excusada no sé si alguien quiere ofrecer alguna actualización si no está bien si está preparado como usted si no me equivoco la última reunión del comité se habló todo bueno muy bien pasamos al comité legislativo señora Grant el comité legislativo se reunió el día de hoy y tenemos unas actualizaciones para comenzar queremos compartir un poco de información que recibimos del sistema legislativo de un una propuesta que se movió del comité del senado y promovieron algunas elecciones a junio y noviembre eliminando la fecha de elección en la primavera la que uno solamente toma a cabo en mayo esto es algo bastante importante para estar vigilando esto eliminará la elección en la primavera para las escuelas esas elecciones en la primavera nos ayuda a tener los propuestos otras peticiones en las peticiones de impuestos en el verano es muy importante nosotros tener esas fechas en abril marzo abril o mayo pero es es muy importante tener esa fecha de elección en la primavera lo cual ya están conversando en eliminarla hay que tenerlo en mente también 5301 esa propuesta que ya la gobernadora ya la ha firmado para lo que son los derechos de padres en las escuelas estaremos compartiendo más información en detalle que se le va a compartir la revisión de ciertos artículos que se estarán rodeando en las oficinas eso entrará en vigor en enero eso es algo que Leanne estará trabajando con el resto del gabinete para que estemos todos cumpliendo con los requisitos y ahora finalmente en referencia a lo que el señor Ross y la doctora Baker estaban hablando va a haber una beca Michigan Achievements que va a volver a empezar serían becas y había bastantes controversiales donde anteriormente no se estaban dando ahora ya comenzaron otra vez el gobernador ha colocado si no me equivoco este una cantidad de depositada muy grande que se hizo para comenzar y harán 50 millones cada año para los estudiantes para que se lea que los estudiantes de la ciudad serían 5 mil 500 y de universidades privadas 4 mil dólares al año para cada año y los estudiantes de las escuelas de la comunidad 2 mil 750 al año eso va a entrar en efecto para la clase al año 2023 pregunta se acerca de algo no muy bien gracias procedemos al reporte del superintendente del superintendente buenas tardes todos vamos a estar hablando acerca de ciertos reportes individualmente ahora ya tenemos las luces puestas con Rosie Holmes ellos hablarán acerca de las clases después de escuela y qué es lo que significa para los estudiantes de GRPS y ahora el plan vamos a estar entrando a la introducción familiar del distrito y un repaso de todo el trabajo que hemos hecho en el plan maestro y también el plan de aprendizaje de los fondos ASIS con el doctor Atkins y el doctor Holmes que si pueden pasar para que hablen acerca de las luces después de escuela buenas tardes presidente Ross sobreintendente Roby y miembros de la mesa directiva estamos muy contentos el día de hoy traerle el mensaje acerca de luces encendidas después de escuelas este ella va a estar haciendo un par de palabras buenas tardes al doctor Roby y la mesa directiva estamos muy orgullosos de estar aquí y celebrando lo que es la luz es prendida después de la escuela hay muchas cosas que hay que celebrar en las escuelas públicas de Grand Rapids las escuelas las clases después de escuelas nos dan la seguridad nos da la paz a los padres de la seguridad a los estudiantes porque son los programas de escuela importantes bueno si un padre no tiene un horario flexible en el trabajo así se queda con un programa muy costoso a los padres eso nos va a proveer a los estudiantes el tiempo para terminar su escuela para estar involucrado en actividades que que también involucran esos estándares estudiantiles eso le provee a los estudiantes las familias con el contenido del programa escolar programas académicos después de la escuela puede apoyar mucho en los programas de lectura y matemática cada programa se va a estar celebrando los jueves octubre 20 por favor venga a celebrar con nosotros en Riverside Middle School que va a estar celebrando junto con un montón de actividades muy divertidas vamos a estar creando bolsas iluminadas y vamos a estar a poner este luces que se sienten solitas y creando ese camino así se estarán creando los programas después de escuela vamos a encender esas luces para ver cómo los niños se prenden exploran vamos a seguir traer más fondos para proveer proveer cosas elementales para los estudiantes y maestros gracias preguntas algo más para la señora Holmes señora X es un programa para después de escuela en todos los edificios no es para todos los edificios cada programa que esté abierto va a estar celebrando pero la escuela Riverside es el que va a estar siendo los anfitriones bueno muchas gracias ahora para los planes de actualización del plan maestro de las instalaciones tenemos un video muy maravilloso que creo que van a compartir sí sí si me equivoco es de Washington o algo así quiere ponerlo lo que usted guste quiero comenzar con lo mejor si a eso tenemos que llegar como dijo el presidente Ross vamos a mantenerlo profesionalmente sí solamente quería repasar un poco de dónde estamos ahorita con este involucramiento público vamos a estar pasando la fase número uno para tener ese ese punto inicial de la comunidad y la impresión de cómo se sienten dónde está el distrito y para dónde tiene que ir con este plan maestro una de las maneras que estamos haciéndolo es por medio del cuestionario público estamos trabajando muy duro para que esta participación vaya aumentando en nuestra comunidad ya hemos hablado bastante extensamente sobre esto estamos podemos ver los números y vemos el progreso de dónde estamos una de las maneras que lo estamos haciendo es poniendo panfletos en copiadura estamos también aumentando el esfuerzo de entregar esos papeles ahí esos formularios un poco lo difícil es obtener el proceso la información para aumentar esos números es el trabajo que está sucediendo en estos momentos estamos aumentando la presencia de los códigos QR para que la gente pueda tener acceso vía línea y también estamos trabajando con nuestros asociados para pagar más propaganda vemos el cuestionario como una manera de dar beneficio para poder obtener lo que queremos de la comunidad lo que queremos ver y también una manera de educar a la comunidad a la comunidad educarla de la manera de que lo que estamos queriendo ver y dar el reconocimiento también debido estamos revisando un poco volviendo a la comunidad hispana estamos haciendo dos sesiones donde tuvimos miembros que hablan español conduciendo las presentaciones también estábamos teniendo intérpretes para ayudar a digerir el cuestionario porque había situaciones de idioma y también este que personas que no tenían la habilidad de poder leer entonces eso nos dio la propuesta de hacer dos sesiones más con los estudiantes de la Southwest ya las hicimos en la Burton ahora vamos a hacerlos en la escuela César Chávez para aumentar la participación el mensaje más grande que estamos queriendo mandar a la comunidad porque tuvimos ciertos medios de comunicativo que dijeron ya terminaron con las reuniones del pueblo pero cuando van a venir los resultados quiero enseñarles que esta es la fase primera de este plan y no hemos terminado vamos a llevar esa semana dar el cuestionario estudiantil y es donde va a venir el video vamos a estar dándoselos a las clases para que el cuestionario esté diseñado para hablar con los estudiantes de tercero hasta el 12 grado pero el cuestionario va a ser de 6 al 12 y la idea es de que poner tener la cantidad y calidad de los estudiantes verán para ver lo hicimos en forma de un examen para ver cómo es que los estudiantes reaccionaban a esto y fue interesante ver los resultados que obtuvimos ya que entremos a la fase esta semana este fue uno de los ejecutivos directores ejecutivos el señor Lewis tuvo esa idea vamos a a decir introducir esto para que podemos involucrar a los estudiantes mira si está en la pantalla grande mira esa sonrisa debemos de decirle que los introduzca así a todos nos presenta todos así estamos teniendo problemas yo soy yo soy representante de los estudiantes en las escuelas públicas de Grand Rapids yo me siento al lado de nuestros líderes mientras ellos toman las decisiones que se afectarán a nuestra escuela a ellos les importa nuestra voz y esta es la forma en que podemos participar nuestros líderes escolares están en el proceso de tomar decisiones importantes sobre cómo nuestra escuela lucirá y se sentirá por muchos años esto se trata de decir que es lo importante para nosotros estas decisiones son para nosotros y nadie sabe quién necesitamos mejor que nosotros mismos cierto esto toma solo unos minutos tómese el tiempo de responder de forma sincera esto es un chance que tenemos que casi nadie tiene el chance de impactar nuestra escuela y nuestro futuro estoy emocionado de poder hacer esto y espero que usted también necesitamos protegerlo de las personas que quieren su autógrafo muy buen trabajo gracias por hacer esto Sammy yo estaba leyendo él estaba leyendo el teléfono frente a él no no muy buen trabajo el lenguaje es el mismo para los estudiantes que el mismo que hemos tenido no para nada es muy diferente nosotros nosotros lo tenemos acá para poder verlo ya lo han compartido con nosotros quería saber si es que me la perdí o no nosotros lo podemos compartir con ustedes otras preguntas yo quiero asegurarme que los miembros de la junta sepan que nosotros tuvimos un un grupo compartido y todo el mundo pudo ver toda la información de los archivos en tiempo real de las diferentes cosas que se han hecho para continuar con el proceso hemos tratado de ser más intencional sobre traer los datos que tienen que ver con la planificación y de coleccionar todo en un único y solo lugar a lo mejor nosotros hemos pasado algo por alto y así queremos que todos podamos verlo Microsoft y Google van a enviar información mañana con su nombre de usuario para que ustedes puedan entrar algo más alguna otra pregunta para Leon antes de que él se vaya yo les voy a decir que nosotros vamos a continuar mirando esto tenemos nuestro retiro el próximo martes espero que lo tengan ya en su calendario el próximo martes nosotros vamos a tratar de tener algo de consistencia en cuanto a donde estamos y mantener en cuenta que esto es un proceso de dos pasos pero lo que queremos hacer es poder dar dirección para que la junta pueda tener en cuenta y recordar que las otras pesas que tengo supongo que son usted dijo ustedes vieron la invitación que nosotros enviamos hace unos días sobre los que están interesados en los edificios vacantes nosotros vamos a revisar esto mañana y miércoles y otra vez a alexander y quien se son también van a estar presentes en el retiro señor o shaki algo que usted quiera añadir no muy bien perfecto gracias muy bien eso nos trae entonces a la parte de la academia de aprendizaje vamos a ver vamos a tener una revisión de qué cosa es esto esto es parte del plan de aprendizaje que comenzó debido a cover y nosotros queremos tener instrucción continua y como estamos en el proceso aunque ya estamos aunque hemos aprendido a controlar la pandemia un poco mejor nosotros queremos asegurarnos de que podemos ser proactivos sin importar dónde estamos en qué etapa de esto estamos gracias doctora Roby buenas noches presidente miembros de la junta sammy creo que ya necesitas un agente yo puedo ayudar con eso déjame saber aquí tenemos nuestro plan de encuesta esto es parte de de un acuerdo federal en cuanto a los fondos de ESER el plan estuvo desarrollado basado en las medidas de prevención de COVID-19 basado en las recomendaciones que nosotros tuvimos también el plan tiene diferentes áreas vamos vamos para el próximo incluido los atléticos tenemos introducciones transportación visitantes extracurriculares bajo instrucción el plan provee formas en que nosotros podemos proveer instrucción en persona y sabemos que algunos que van a necesitar tener también virtual van a tener tres niveles bajo mediano y alto estos son los diferentes procesos para desinfectar y en bajo entonces tenemos algunas cosas adicionales que puedan suceder basado a si el condado está en un nivel alto o no esperamos que esto no suceda aquí hay otras cosas que hablan sobre la distancia social el estar vigilando bien de cerca todos lo que son los síntomas relacionados con COVID las vacunas se requieren para el personal y los estudiantes este plan puede ser actualizado basado en algún tipo de cambio y lo vamos a traer frente a ustedes otra vez en seis meses tenemos alguna pregunta y eso está en nuestro sitio web estará en su sitio web parece que no hay ninguna pregunta gracias no tenemos ningún punto de acción para esta noche nosotros si tenemos la agenda de consentimiento tenemos un acuerdo tenemos acuerdo tenemos también otras personas que lo apoyan señora Jackie si señora William si doctor Baker si señora Davis es excusa doctor Flores si señora Grant si señora Louis si reverendo Matías presidente Ross si tenemos algún comentario público para los puntos no relacionados con la agenda creo que no porque usted está aquí muy bien mientras usted va a revisar eso yo les voy a dar unos minutos no creo que tenemos ninguno pero esto nos debe traer entonces a los comentarios del super intendente como hemos mencionado antes en el report nosotros hemos estado haciendo un tour de nuestras del plan para nuestras edificaciones yo no voy a empezar a decir nombres porque enseguida seguro se me olvida alguien pero quiero decir gracias y gracias a nuestros miembros a los directores ejecutivos al personal de apoyo por las diferentes reuniones de debate por todo lo que hemos estado llevando a cabo por el último mes por el último mes y eso incluye en las noches así como fines de semana y dos de nuestros miembros en la junta estuvieron con nosotros en las noches y en los fines de semana también y tenemos una fase una pero yo estoy muy emocionada sobre la posibilidad de que esto sirva para levantar a nuestra comunidad y que las personas puedan tomar ventaja y que puedan darnos su voz y su opinión de forma intencional también quiero compartir que el lunes de la próxima semana nosotros tenemos el forum estudiantil donde se incluye representación del distrito y también alrededor del condado para hablar de algunas de las cosas similares a las que nosotros hemos hecho en cuanto al bienestar la salud mental y qué cosa es el aprendizaje espiritual para muchos jóvenes es importante que los jóvenes encuentren su voz y qué cosa es importante para ellos queremos que su legado se levante como líderes estudiantiles y las personas que pueden tener conversaciones con los líderes ¿algún comentario final? ¿Tiene Mohamed? ¿Le veniendo a Matías? No ¿Tiene Grant? No, no comentarios ¿Dr. Baker? Yo solamente quiero decir sobre las sesiones de discusión fueron conversaciones muy buenas apreciamos ver cuánto trabajo estuve involucrado para hacer esto posible Dr. Flores no comentarios Sr. Shockey no comentarios me gustaría felicitar al equipo robótica 904 es su primera competencia que ganaron octubre 8 todas fueron chicas el poder femenino se vio y fue muy maravilloso ser testigo de esto muy bien gracias por mencionar esto yo no tengo ningún comentario final nosotros vamos a quedarnos para una sesión cerrada pero el resto del auditorium por favor